Módulo académico de aprendizaje, sistema de transporte 2, unidad didáctica 2, sistema de integración tranviario. Las actuales tendencias en materia de movilidad urbana sostenible han impulsado la implementación del transporte masivo de pasajeros, destacando los sistemas tranviarios por sus beneficios en aspectos como la protección al medio ambiente, la equidad social y el valor económico. Sin embargo, el análisis por componentes del sistema tranviario permite que en cada ciudad se tomen decisiones para seleccionar el sistema que más se ajuste según los términos en las especificaciones técnicas de diseño, entorno arquitectónico, accesibilidad y flexibilidad, garantizando un nivel óptimo de eficiencia en la prestación del servicio. Una de las características más significativas de los sistemas de tranviarios y que lo diferencia de otros modos de movilización es su potencial de renovación urbana. Esos sistemas de transporte traen consigo la creación o adecuación del espacio público, además el ahorro económico en tiempo para los usuarios del sistema y la obtención de réditos financieros para las empresas operadoras al invertir en nuevas tecnologías y procesos. De aquí la importancia del estudio de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación se denomina Confrontando mi saber y en ella se espera que usted logre autoevaluar los conocimientos previos que tiene alrededor del curso. La segunda de carácter específico se denomina Diferenciando las especificaciones técnicas de los sistemas tranviarios y su aplicación y con ella se espera que usted desarrolle las competencias necesarias para dar respuesta a las tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas. Y finalmente la tercera actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación hace referencia al reconocimiento de lo aprendido, el cual se evidenciará a través de un cuestionario y la valoración del portafolio. Con las anteriores actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación se espera que usted analice los sistemas de transporte masivo a la luz de las especificaciones técnicas, con base en la normatividad legal vigente, el ámbito de aplicación, actores involucrados y proveedores, que son importantes en su formación como tecnólogo en operación integral del transporte.